Buenos días, ayer llegamos de noche ya y aquí es donde hemos dormido, enfrente del famoso Mexican Hut. Y hay una lección que seguimos suspendiendo, no jugarse la vida por algo material. Es que si está arriba en la montaña, es que ahí no se puede subir y en el capítulo anterior de Family Van Expedition, nos reencontramos de pura casualidad con la familia que habíamos conocido en Baja California. Y es que solo los que tenéis niños podréis entender la alegría y la casi necesidad de encontrar a otras familias viajeras con niños. Bueno, pues tenemos tanta vida social últimamente que no tengo tiempo ni de grabar casi. Ayer ya os dijimos que nos encontramos nuestros amigos, la familia que conocimos en Baja California con niños. Y en el mismo sitio también hay Mike y su mujer de Alemania que también están aquí. Y nada, hemos venido ahora a saludarles. Los niños se están bañando en el cañón descolorado que está ultra fría, está súper fría. Y nada, la verdad que se lo están pasando súper bien estos dos días. Bueno, pues se ha levantado un poquito de brisa y vamos a intentar navegar por el whip form aquí en el whip form. el whip form aquí con la alianza. El whip form aquí con la alianza. El marzo se está mirando en el whip form aquí con el whip form aquí. Oh, he visto que te quedan. Vamos a ver si podemos aprovechar y cargamos de manière a lo que estamos en el de agua y si no ya en el pueblo lo recargaremos ahí. Como veis acabamos de entrar en Arizona, estamos justo en el Step Line, la línea que separa Arizona de Utah y lo más loco, lo más, es que hay una hora de diferencia entre Utah y Arizona. Nuestros teléfonos van como locos, o sea, cada uno va cambiando de hora y hemos sido incapaces en la última semana de saber qué hora exactamente era. Pues estamos a punto de entrar ahora a Monument Valley, es un territorio de los indígenas que está abajo y lo controlan todo ellos. Así que aunque tengas el annual pass, tienes que pagar los 20 dólares para poder entrar y para acampar dentro, creo que son 40 dólares más por coche de 4 personas. Aparte de eso, solo hay una ruta para hacer andando, para hacer un poco de trekking pequeño y todo lo que sea extra se tiene que pagar también. Evidentemente volar drone, aunque aquí generalmente, o sea, leyes nacionales lo permiten, el territorio navajo no permite que vuele sin el permiso suyo. Así que también vendimos para volar el drone. Pues vamos a parar un momentito aquí a tomar una foto, ya sé que es muy guiri hacer esto, pero aquí está el cartelito de Utah y ahí al fondo es muy guiando. Típicas montañas del oeste. Y nada, ya hemos aprovechado que Coa tenía hambre y seguimos a ver si llegamos y podemos entrar a Monument Valley. Es como emocionante y todo, ¿no? Estar aquí después de todas las películas del oeste que hemos visto desde niño. Y ahora parece que estamos centrando en una de ellas. Hola. Hola. Ok. We have to be out at 8. And now, what time is it here? It's almost 2 hours we have. We wanted to see the sunset. Yeah, I think we are going to get in and go out before 8. No sé ya, ¿no? Sí. Guau. Bienvenidos al videoblog The Family Van Expedition. Vamos. La 6. La La questions. Vale, de ahí para la derecha. Vamos. 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 Paramos. Parece que vivo en el centro de la центрación. Vale de ahí para la derecha. Sí, sí sí. Vamos. 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 es que estamos en el oeste mira, antes digo lo de las películas de John Wayne y aquí este John Wayne Trail no es un tío, ¿no? se creció sucio lo que hacemos en Navidad intentamos una selfie eso sí polvo no te dejan hacer trekking en ningún lado solamente como muchas veces 20 metros hasta un mirador va, dieu adeu a las muntanyes estas tan chulas ¡Aleee! 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 bueno, pues listo en la entrada nos han dicho que mínimo necesitábamos dos horas nos ha sobrado media horita todavía porque ahora a la sucha hay que estar fuera del parque son las siete y media y parando ¿cómo? y parando si la haces del tirón la ruta en una hora está hecha y esta luz mucho mejor que mañana por la mañana o sea, es que a nosotros a pesar de que siempre llegamos casi tarde nos gustan las puestas de sol ahora paramos un momentito para ver con los niños las cabañas donde vivían los lavajos hace mucho tiempo ¿te imaginas vivir aquí? dormir aquí ya podéis decir que ha entrat una casa d'uns indis indis, ¿eh? bueno, pues ya hemos visto Monument Valley muy bonito la verdad que por la carretera aquí fuera también las vistas también son muy bonitas y ahora pues toca buscar un sitio para dormir que no nos está siendo fácil porque lo más cerca está a 35 minutos 3 tardes de 5 minutos y cuando menos te lo esperas los accidentes pasan buenos días ayer llegamos de noche ya y aquí es donde hemos dormido enfrente del famoso Mexican Hut la verdad que nada hemos dormido súper tranquilitos y nos arreglamos un poco nos vestimos y seguimos hacia el valle de los dioses uy, mira los abuelos hola poco nos imaginábamos que pronto viviríamos uno de los momentos más estresantes de nuestro viaje y hay una lección y hay una lección que seguimos suspendiendo no jugarse la vida por algo material bueno pues empezamos estrellando el dron hoy y no sé si lo vamos a poder recuperar porque creo que está de llena de arriba David no risquís eh es que si está arriba en la montaña es que ahí no se puede subir bueno dron perdido lo tengo aquí arriba a ver cómo subo la furgoneta aquí abajo y tengo el mando que me dice dónde está el dron creo que está aquí arriba a ver cómo subo voy a aventuras con el dron arriesgar para hacer buenas tomas es lo que tiene pues nada subiré por este canal a ver si lo veo bueno vamos allá ha parecido verlo un momento por aquí arriba casi estoy vale arriba estoy ahora vuelvo a poner el mapa para buscarlo bien bueno pues debería estar aquí por lo menos tengo buenas vistas a ver pondré que me haga señales acústicas a ver si lo escucho encontrado a ver si consigo llegar porque estaba complicadillo el tema lo veis aquí abajo por aquí no nada por aquí sí se habrá pegado una buena hostia no sé cómo estará la verdad la cosa iba más chunga voy a dejar el mando y necesito las dos manos al límite destrozado bueno ahora miraremos en principio inservible lo voy a buscar porque con con el dron no tiene manos para agarrarse pues nada inservible vuelta a la furgoneta y tenemos y tenemos dron de emergencia el mini 3 pro pero tendremos que comprar otro por aquí no desencuentro camino de bajada ahora bueno pues voy a intentar ayudar a David a bajar la furgoneta malamente creo que no me puede bajar no me puede bajar Es que estas paredes se derrumban. ¡Humen! Esto baja todo en caral. Sobre todo David, ¿eh? ¿Segura? Vaya vida, oye. Menos mal que esto no lo ven nuestras madres. ¿Estás bien? ¿Drone? No, no. Una pata y la cámara. Espera, ¿lo quieres y el mando? ¿Qué? ¿Y el mando? Vale, ponlo en la maleta. Drone nuevo, 500 euros. O 400 y pico de segunda mano y listo. Es lo que hay. Resto más. ¿Y con esta? Ahí abajo. Sí, sí. Sí, cae todo. Pero... En las piedras vigila a serpientes también. Serpientes. Serpientes. Esta vez llevamos dos. Pero... En este viaje es la tercera vez que lo estrelló. Por la manera en que lo vuelo. Muy bajito. Tengo buenos radiales que los anchores no funcionan rápido. Las tomas quedan bien, pero es arriesgado. Así que ya sabéis, si queréis hacer lo mismo, viajar con más de otro. Ahora nos queda el mini 3, que será el único que tendremos hasta que compremos otro de recambio. Todo el trabajo de un mes. Porque este... Tiene para rota. Pata rota y cámara rota. Tiene para rota. Mamá, la talla es cuatro. Tiene para rota y todo el suyo de yo. No me puse a ver. Gracias, cariño. Estos pobres que les he metido una bronca antes de irme Y que no pagan son ellos Pues sí Mira, ¿cómo? Samuel Samuel Mira, está trancado, calla En fin Todo sea esto Pues hasta aquí nuestra aventura por el mexicano Gracias por ver el video Gracias por ver el video